¿Eres lo bastante fuerte para sobrevivir a las pruebas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sólo ha sido un aperitivo! ¡Suscríbete! 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 Desata tu poder. 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 ¡Gracias! 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 ¡Oscuridad os espera! ¡Gracias! 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 ¡La oscuridad nos espera! ¡Sentid mi furia! ¡Vamos! ¡No morir! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No puedo pagar eso. Gracias. Asimila tu... Asimila... 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 ¡Vamos! Vuelvo a la ciudad Una batalla Eres lo bastante fuerte para Vuelvo a la ciudad Solo ha sido un aperitivo No sobreviviremos a esto ¡Dulce venganza! 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 ¡Suscríbete! 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 Necesito regresar. Buenas A ver qué podemos hacer ¿Tienes pinta de necesitar un objeto de utilidad indeterminada? ¿Tienes pinta de necesitar un objeto de utilidad indeterminada? ¿Tienes pinta de necesitar un objeto de utilidad indeterminada? ¿Qué alma tan valiente? No puedo pagar eso ¿Tienes pinta de necesitar un objeto de utilidad indeterminada? ¿Tienes pinta de necesitar un objeto de utilidad indeterminada? ¿Tienes pinta de necesitar un objeto de utilidad indeterminada? ¿Tienes pinta de necesitar un objeto de utilidad indeterminada? ¿Tienes pinta de necesitar un objeto de utilidad indeterminada? ¿Tienes pinta de necesitar un objeto de utilidad indeterminada? Solo ha sido un aperitivo ¡Venganza! ¡Sangra, escoria! ¡Sangra, escoria! ¡Solo ha sido un aperitivo! ¿Tienes alguna gema? Necesito regresar ¿Te has vuelto? ¡Solo ha sido un aperitivo! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Sendid mi furia! ¡No sobreviviréis a eso! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No se lokrere! ¡Solo, sobreviviréis a esto! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No puedo llevar más. Vuelvo a la ciudad. 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 Tu valor. Vuelvo a la ciudad. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fiétic교 весьма после! ¡Suscríbete! 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 ¡Dulce venganza! ¡El miedo os traiciona! ¡Viene el guardián de la falla! ¡Me paré! ¡Has triunfado! ¡Esto me sobrecargará! Déjame ver la gema ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.